Hace unas horas salió a la luz el tráiler del amistoso vecino Spider-Man, y como ya deben saber, este tráiler confirma ciertas dudas que teníamos sobre el personaje y el destino de algunos héroes luego de Avengers Infinity War, pero basta de charlas, comencemos con el análisis al tráiler de Spider-Man lejos de casa. Cabe acotar que no se liberó un tráiler, sino dos, uno internacional y otro exclusivamente para Estados Unidos, pero a diferencia de la película anterior, el tráiler internacional devela pocas cosas, así que fusionaré ambos tráilers en este video. Como ya se anunció tiempo atrás, esta cinta comenzará minutos después de la última entrega de Los Vengadores, y eso lo podemos notar con la escena de Peter en el evento de Caridad, donde posteriormente entra a escena el guardaespaldas de Tony Stark, Happy, y con un cheque que tiene la firma de Pepper Potts. A simple vista podemos deducir que esto vaticina la muerte de Iron Man, pero hay que recordar que en Iron Man 3, Pepper se hace cargo de todo lo que relaciona a Industrias Stark en cuanto se refiera a negocios o donaciones, aunque quien sabe, tal vez si nos vaticine la muerte de Tony, y como lo veía venir, Happy empieza a halagar la belleza de la tía Milf. Luego vemos a Peter y sus amigos alistándose para embarcarse a un viaje a Inglaterra. Y como dato interesante, podemos ver que la tía May no tiene problemas con la vida de Peter como héroe, y que ella incentiva a Peter a llevarse su traje de Spider-Man. Peter no le hace caso, pero la tía May insistió en que se lo lleve, dándonos una escena cómica donde una inspectora ve la maleta abierta de Peter con el underus, pero le da más prioridad a un plátano. Y luego dicen que el ciego es Dark Devil. Posteriormente vemos escenas de Peter y sus amigos en sitios turísticos en Inglaterra, y cuando todo parecía bello, sale Nick Fury y neutraliza a Netflix. Posteriormente, Fury habla de que deben salir a resolver ciertos asuntos. Nótese que esta es la primera vez que Peter y Nick se juntan en el UCM. Luego vemos dos trajes para Peter, uno donde el color azul es oscuro, y otro donde el traje es netamente negro. Posiblemente sea un traje sigiloso. En otras escenas vemos a Maria Hill y Nick atacando a uno de los villanos de la cinta. Y en esta cinta, aparentemente los villanos a vencer son los elementales, de los cuales el más famoso es Aydroman, quien ataca a Peter. Y aquí nos damos cuenta que Peter Parker no tiene su traje, las razones son desconocidas. Cabe acotar que posiblemente el villano que moja a Peter tal vez no sea Aydroman, pues Marvel tiene esa manía de cambiar el aspecto y orígenes de sus villanos, lo que puede ser bueno como puede ser malo. Luego de ver a Spidey en problemas aparece Donnie Darko, solo que en esta película interpretará a Misterio, el cual según se rumora será un falso aliado de Peter y Nick, pues tiene intenciones ocultas. Solo espero que no desperdicien a Donnie como villano, ya hay antecedentes en Marvel de usar actores increíbles en papeles poco logrados de villanos. Ojalá Donnie sea otra excepción más a esta regla. Último y menos importante, está la escena donde los compañeros de Peter mencionan que Misterio se parece a Thor y Iron Man juntos. Y por cierto, en esta película se va a revelar que Peter siente atracción por MJ, quien espero solo sea otro personaje y no Mary Jane. Por favor Marvel, no lo soportaría, no soy tan fuerte, por favor. Y listo, eso es todo en este video. Quiero acotar que este trailer trajo ciertas diferencias entre Marvel y Sony, porque aquí se confirma la suerte de algunos héroes luego del chasquido de Thanos, y también por confirmar una victoria ante el titán loco. La única duda que tengo sobre el trailer, es por qué la tía May se ve despreocupada con Peter, luego de saber que él es un héroe que corre peligro día a día. Pero bueno, ya lo sabremos cuando salga la película, y espero que esta sea un éxito, y que Sony aplace más la vida de Spider-Man con Marvel. Pues tengo entendido que acordó con Marvel usar a Peter en el UCM por 5 películas, y con Spider-Man lejos de casa se cumplen las 5 películas. Ya veremos cómo acaba esto. Bueno chicos, eso fue todo por esta ocasión, y bueno, ya es momento de mencionar las reglas. O eso diría si no fuera porque me da pereza hacerlo. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.